El encuentro contó con la presencia del director general de la Fundación a nivel nacional, el padre Antonio Jiménez Fuentes, así como el delegado de la Fundación Prolibertas en Algeciras. El padre tenitario Luis Miguel Alaminos, además de alrededor de 150 voluntarios procedentes de las delegaciones de Madrid, Antequera, Córdoba y Sevilla, que se trasladaron desde sus localidades para reunirse con el grupo de voluntarios de la delegación de Prolibertas en Algeciras. También asistieron al encuentro los trabajadores y educadores encargados de la Casa de Acogida y personas que albergan en la Casa de Acogida de Algeciras. El tema del encuentro ha sido dejar una huella positiva está en tus manos y consistió en un punto de unión y de encuentro a nivel nacional de los voluntarios de las distintas delegaciones donde se impartieron diferentes cursos formativos basados en una respuesta a la situación de vulnerabilidad y exclusión social que viven muchas personas de la sociedad, en definitiva, siguiendo la misión de la Orden de la Santísima Trinidad como lleva haciendo esta Fundación desde su origen en el año 2001.